Yo nunca pensaba que eras traicionera, que nunca en la vida me ibas a dejar. Como todo cambia, sos una cualquiera, que vas por el mundo sin saber amar. Y estando conmigo nada te faltaba, te fuiste con otro sin saber por qué. Te ves trabajando tal vez muy enferma y esperas la muerte de ese café. Te ves trabajando tal vez muy enferma y esperas la muerte de ese café. Que triste es tu vida trabajando el día adentro de un gris. Las noches sobrantes que a ti te quedan, dedicas las horas allá en Guayaquil. Y estando conmigo nada te faltaba, te fuiste con otro sin saber por qué. Te ves trabajando tal vez muy enferma y esperas la muerte de ese café. Te ves trabajando tal vez muy enferma y esperas la muerte de ese café.